Y para quien guste del dibujo o si les gusta contar historias, Círculo Editorial Azteca nos invita a todos al segundo concurso de novela gráfica. México es un país con más de 60 años de tradición en novela gráfica. ¿Quién no recuerda imágenes como estas? Hoy, la producción de cómics e historietas es más cercana a los creadores jóvenes. Círculo Editorial Azteca y Editorial Yuz lanzaron su segunda convocatoria al Premio Nacional de Novela Gráfica para apoyar a los talentos mexicanos. Fundación Azteca y por medio de Círculo Editorial Azteca se propuso desde noviembre tener una renovación en el apoyo a los talentos literarios del país. Y bueno, qué más oportunidad que sumarnos a esta iniciativa que es, como dice Antonio, muy alternativa, muy innovadora en el campo de la narrativa gráfica mexicana. Al igual que el año pasado, la convocatoria va a tener dos opciones. Una que es adaptación de obra literaria, que esté libre de derechos, o bien que el ilustrador tenga los derechos para esta adaptación. O una novela original. Y a diferencia también del año pasado, en esta ocasión solamente vamos a aceptar trabajos en los cuales tanto el guionista, tanto el ilustrador y el guionista sean la misma persona. El ganador recibirá 60 mil pesos en efectivo y la publicación de su trabajo. Con mi libro, el maizo, la valición del vástago. Y para mí fue una oportunidad muy importante porque, en primer lugar, es mi primera novela gráfica editada por un editorial. Si desea participar, envíe su obra a Editorial Yus en Donceles 66 o a las instalaciones de Círculo Editorial Azteca en Periférico Sur 4121 a más tardar el 15 de agosto de 2011. Isa Osorio, Proyecto 40. Y el estirio y afloja diplomático entre Francia y...